¿Cómo nos vemos de acá a 10 años? Soy Joaquín Valves, editor de Mundo D. Estamos hoy en el marco de este proyecto, los 115 años, con una visita muy especial. Jamil Enisadetis, jugadora de vole, parte de la élite del vole mundial, acaba de ser campeón de Europa. Jamil, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Y bueno, sabes que esto es un poco hablar de cómo nos vemos de acá a 10 años. Bueno, y yo para empezar te quería preguntar, si vos hace 13, cuando te fuiste de Córdoba, hoy tenés 30, ¿te proyectabas en este lugar? Y uno sueña, ¿no? Uno como deportista, cuando empieza a ver que las cosas van como uno quiere, uno sueña y proyecta, obviamente, que después le apunta ahí y lo más cerca que llegues, o si llegás, por ejemplo, en este caso, es lo más lindo que te puede pasar. Pero sí, yo de chiquita ya soñaba. Yo de chiquita, si le preguntabas a mi mamá, le decías, yo voy a jugar en Italia, mami. Ah, la mente era jugar en Italia. Sí, la mente era jugar en Italia. Porque hay que decirle a la gente, recién me lo explicabas ahí, es la NBA del vole femenino mundial. Exactamente. Hoy en día es la NBA del vole femenino. Es la mejor liga del mundo, junto con la liga turca. Y bueno, a mí me toca estar ahí, ser protagonista. Así que, obviamente, que si me decís, diez años atrás pensabas en este presente, y es difícil, porque uno piensa, sí, en llegar a Italia, como te decía, poder estar, participar, pero ya ganar una Champions League es mucho. Y hay que decirle también a la gente, porque yo pienso, este era tu deseo, tu desafío personal, ¿no? Sí. Pero, además, Yamila, ya vos sos una figura de selección argentina. Entonces, ¿también pensabas en Celeste y Blanco en ese momento? Sí, 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 siempre. Siempre, para mí, la Celeste y Blanca es la más linda de todas. Podés jugar en Italia, en la NBA, ganar una Champions League, pero cuando te pones la Celeste y Blanca, te olvida de todo. Es lo mejor. También hay que contar que, bueno, que te pasó hace poquito estar afuera y lo sufriste muchísimo. Sí, mucho, mucho. Fue, creo que fue el momento más triste de mi carrera y personalmente también. Fue un golpe muy duro lo que viví el año pasado. Pero, bueno, de esas cosas se aprende. Obviamente que uno tiene que dar vuelta de página y seguir, porque cuando a mí me desafectan del plantel, me tuve que ir a Italia, a este club que estuve. Y el club, vos tenés un contrato, o sea, ellos están todos bien con la selección, pero es otra cosa, ¿me entendés? Ellos tenían que estar disponibles para el equipo. Bueno, fue un momento muy duro. La verdad que la pasé muy mal. Pero, bueno... ¿Y la alegría de esta reconvocatoria? Sí. ¿Se divide con la misma pasión? Sí, sí, ni hablar. Yo, cuando me hablas de la selección, a mí se me pone la piel de gallina. Es algo que todavía me mueve, es algo que todavía me da mucho placer estar. Y, bueno, cuando me volvió una llama, no te voy a mentir, que, bueno, que un poco me costó la decisión por cómo me había ido. Porque cuando me fui, me fui muy mal. Y cerré, cerré la puerta argentina. ¿Cómo que habías hablado de esa etapa? Sí. Porque yo dije, no, ¿para qué voy a estar si le di toda la selección y me encuentro con esto? Pero, bueno, creo que... Pero es sentirse también... Es sentirse también. Sí, sí, ni hablar y, bueno, la injusticia en el deporte, como en la vida real, están siempre presentes. Después depende de cada uno cómo reacciona y cómo da vuelta de la página y la capacidad de resiliencia, de decir, ya está, pasó, pasó, aprendamos qué se puede hacer y adelante. Por suerte, rápido yo pude salir a la situación. Me fui a Italia, me instalé. Bueno, tuve una gran temporada personalmente, de la cual estoy feliz. Bueno, volver a la selección, obviamente, que es un orgullo increíble. Estoy feliz, estoy muy ansiosa de volver a empezar. Así que, bueno, vamos a ver si le puedo ser útil al equipo. Y pensando ya en este 2030, ¿no? Para ir haciéndolo por partes, ¿cómo te imaginas el vóley argentino en ese momento? Yo, como se empezaron a hacer las cosas este último año, lo imagino de la forma que quisiera hoy que sea. Me gustaría que haya una liga argentina femenina, competitiva, como la tienen los varones, por ejemplo, hoy en día. Me gustaría que la selección argentina empiece a tener logros importantes. Bueno, estando yo ahora y la camada que se formó ahora con este nuevo cuerpo técnico, creo que se va a empezar de acá a uno o dos años, ojalá que este año también, a ganar alguna medalla, a ganar algo importante, que es algo también, un deseo personal. pero de acá a 10 años veo el vóley como quisiera verlo hoy. Porque el vóley también vive una circunstancia, yo siempre digo, rara, ¿no? Porque debe ser el deporte con el handball que más se practica en los colegios. Y nunca ha transpolarizado eso a una situación de ser de tanta portavaleza, ¿no? Sí, tenés razón. ¿Cómo se explica eso? Y pasa que después en la escuela es lo que queda ahí, ¿me entendés? Por ahí, no quiero decir, digamos, lo más fácil, pero es lo más común, es agarrar una pelota, bueno, hacemos un poco de jueguito, y después eso debería, digamos, intentar transmitirse de la escuela a llevar, a reclutar chicas de que vas a la escuela, reclutar y llevarlos a club, ¿me entendés? A clubes que entrenen, que jueguen la Liga de Córdoba, y así cada uno... Yo, por ejemplo, tuve la suerte de nacer en Manconación, donde mi familia trabajaba y era la dueña de la cantina del club, entonces estaba todo el día ahí, nací con la pelota en las manos, pero hay gente que no tiene esa oportunidad, entonces yo creo que nosotros tenemos que intentar crearle esa oportunidad a los niños, porque hay un montón de chicos en la escuela que les debe encantar jugar al vóley, pero queden en la escuela, en la hora de educación física, si no se trauce para que se vaya haciéndole pirámide hasta llegar a la liga. Exactamente, sí. ¿Y te imaginas cuando dejes de competir en esa tarea? Sí, te puedo decir sí de reclutar, de poder darle crecimiento al vóley, ni hablar. Yo creo que también el tema de que los deportes tenemos que involucrarnos en las federaciones, estar dentro, a mí eso me encantaría, si me decís ser entrenadora, ahora no, no quiero saber nada, pero sí me gustaría involucrarme para poder seguir ayudando al vóley argentino desde la parte que me toque. Ahora me toca como jugadora, como referente de la selección, como referente del vóley en Argentina y lo voy a hacer, pero una vez que me retire me gustaría entrar al tema dirigencial, al tema de la federación, al comité olímpico argentino. ¿De qué tiempo estamos hablando? Y bueno, ojalá que sea de acá 10 años, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, 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 porque todavía quiero seguir jugando, creo que tengo la posibilidad de seguir jugando a alto nivel y bueno, la voy a aprovechar lo más que pueda. Y ya, tanto tiempo en el exterior, cada vez que volves al país, ¿cómo ves el futuro? De acuerdo a lo que, bueno, con tu familia que sigue viviendo acá, que es una gente de barrio, común y corriente y ¿cómo te imaginas ese, pucha, también Nueva Niña es una sociedad tan diferente y Italia tiene problemas bastante parecidos. Sí, somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Pero, ¿te imaginás una salida? ¿Te lo imaginás mejor al país de acá 10 años? Sí, sí, yo soy súper positiva y me lo imagino mejor. Yo creo que, bueno, yo que estoy afuera y vuelvo, veo un montón, ponerle de cosas que por ahí uno que vive el día a día no le da el mismo valor que yo. Por ejemplo, hoy estuve en el Kempes y toda esa monstruosidad de autopista que se hizo me parece algo espectacular, ¿me entendés? Que para uno es normal porque, bueno, ¿me entendés? Pero yo soy muy positiva y tengo mucha fe de que todos vamos a salir adelante como argentinos porque al fin y al campo los argentinos nos caracterizamos por remarla y mucho y me parece que la gente no se va a dar por vencida con la situación. Eso que vos decís, esa característica del argentino de remarle mucho es muy considerada en el deporte mundial. Sí, sí, ni hablar. Yo tuve el año pasado un entrenador italiano que me decía yo, dice, mi, digamos, mi secreto es tener siempre un argentino en cada equipo, dice, porque la grinta, como se dice allá, que es la garra o la disponibilidad al trabajo, la situación de amistad, el mate, por ejemplo, a mí las chicas de la equipo terminaron todas tomando mate, ¿me entendés? Y hay que decir que son de todos lados. Y hay que decir que son de todos lados. albanesa, bueno, italiana, americana, todas con el mate. Entonces, bueno, yo creo que los argentinos nos caracterizamos por eso y por eso tengo tanta fe de que las cosas van a mejorar. Lleva su tiempo, obviamente, pero... Y me interesaba, aprovechando esto de Italia y todo lo que está sucediendo también en otro país a nivel de igualdad de género, ¿también se vive fuerte ese movimiento en Italia? No. No, la verdad que, por ejemplo, en Italia, por decirte, la liga femenina es más fuerte que la masculina. Se le da más repercusión, se le da más dinero, se le da más marketing, pero no. La verdad que ese tema no está tanto como hoy en día acá en Argentina que está muy instalado. Allá no. Allá cada uno tiene lo que se merece y para lo que uno trabaja, ¿me entendés? no es que... Si vos sos hombre y generás este tipo de dinero y jugás esta liga, vas a tener esto. Si vos sos mujer y generás... Y bueno, hoy en día en Italia generan más las mujeres. Sí, yo digo, por estos días, bueno, empieza Manana en estos días del campeonato mundial, ¿no? De femenino de fútbol. Y le hay algunas notas de las jugadoras italianas y ellas decían que también necesitaban estar de paritarse más. Pero claro, ellos vienen de situaciones muy diferentes. Claro, diferente. Muy fuerte el fútbol y el masculino... Como acá en Argentina, es muy fuerte el fútbol masculino y el femenino está resurgiendo. En Italia siempre fue, desde siempre, la cuna del bola y fue Italia. Claro. Y el femenino vende más que el masculino, es así. Pero bueno, son características del deporte, de la sociedad, de cómo está formado, ¿me entiendes? Pero bueno, tengo la suerte de que estoy ahí. Bueno, ya, mil gracias, muchísimas gracias. Un orgullo que hayas estado compartiendo con nosotros estas expectativas de alcar a lo que puede ser nuestra Córdoba 2030. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor volver a Córdoba y darme una vuelta por la voz también me hace muy bien. Bueno, muchísimas gracias.